Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompí sendos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar de haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me dueles Y me dueles Cómo dueles Cómo dueles Amigos Amigos O alguien Que Conocí Se lo extrañó Y el dolor De quemos Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste Te fuiste Fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar de haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Tu desespero Vueles 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 Me dueles Me dueles Cómo dueles Cómo dueles Me dueles Gracias por ver el video.